Yo soy el director gerente de Batsenery. Nosotros somos una empresa que pertenecemos al grupo Bats. Bats es una cooperativa del grupo Mondragón que está ubicada en Igorre. Somos cerca ya de 700 personas. Empezamos hace 53 años produciendo troqueles. En el año 82 empezamos ya a realizar otras cosas, como eran empezar a fabricar gatos bajo una patente alemana para la planta de Figueroa, que estaba recién abierta. Y a partir de ahí, esa parte del negocio, que es la de sistemas de automoción, ha ido creciendo, incluyendo nuevos productos, como pueden ser pedaleras, palancas de freno de mano, palancas de cambios, etc. Nosotros, desde el punto de vista de la matriz, tenemos en el ADN, siguiendo al mundo de la automoción, que tenemos que seguirles allá donde vamos. Nosotros estamos ubicados en China, estamos ubicados en México, en Chequia, en Brasil. Parte, digamos, a partir de ese ADN, en el año 2005, y buscando nuevas áreas de diversificación, surgió una oportunidad de colaborar con una ingeniería en un tema como el que es la energía termosolar. Esa ingeniería se llama SENER, están aquí al lado, en las arenas, y estaban buscando alguna empresa que les ayudara a desarrollar un determinado colector, un determinado elemento del campo solar. A partir de ahí, en el año 2009, se creó una unidad de negocio y en el año pasado ya creamos una empresa propia para el tema de la energía. Nosotros, como Batseneri, lo que realizamos, seguimos con el ADN, digamos, que tenemos y provenimos del mundo de automoción, de componentistas, como se le suele llamar, y lo que realizamos es poner ese core que tiene el mundo de la automoción al servicio del mundo energético. Es decir, lo que nosotros hacemos, y el negocio termosolar así lo requería, es fabricar piezas con un gran nivel de calidad, teniendo en cuenta la logística, teniendo en cuenta, por supuesto, el precio, y haciéndolo con una producción seriedad de altos volúmenes. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es suministrar elementos estructurales de los campos solares, fundamentalmente para la energía termosolar, y dando un pasito más, lo que realizamos es el montaje de dichos componentes en el campo solar. Y en ese sentido, nos vemos obligados a seguir a nuestros clientes. Es decir, lo que nosotros hacemos en Igorre, que es hacer en una línea de montaje, montar una pedalera en base a unos componentes. Nosotros vamos a los campos solares, donde están construyéndose las plantas termosolares, y lo que realizamos es montar una nave industrial, montamos una línea de montaje, ponemos todos los medios de medición, todos los medios de transporte que hace falta, y con un equipo gestor y con mano de obra local, lo que hacemos es montar colectores. Cada 12 minutos y medio sale un colector de la planta. Lo mismo que cada 30 segundos se produce un gato en Batsigorre. Aparte de hacer elementos estructurales, y aparte de hacer lo que es el montaje de dichos elementos en el campo, lo que también tenemos es un pequeño negocio para hacer el mantenimiento de dicho campo solar. Dicho esto, que es lo que nos... y yo represento un poco a Sudáfrica, digamos que después del gran boom que hubo en España en cuanto a los negocios de... digamos, en la energía termosolar, en el año 2012 se recortaron todos los tipos de ayudas. Esta es una energía que, desgraciadamente, todavía necesita de soporte público, y entonces tuvimos que migrar a otros mercados. El primero fue Estados Unidos, que también estuvimos allí y creamos también una filial pensando que iba a haber posible mercado, desgraciadamente se cayó, y ahora con el amigo Donald Trump pues va a ser un poco más complicado poder hacer cosas, si es que finalmente sale elegido. Y luego los otros mercados que surgían y que están ahora mismo en boga en el negocio de la energía termosolar son sobre todo Sudáfrica y ahora mismo Marruecos. Entonces, en el año 2013, siguiendo a nuestros clientes, que ahí hubo una planta, digamos, en la que estaba en el consorcio Sener, TSK, Acciona y una local que se llamaba Crowey, se montó una planta termosolar de 50 megavatios y siguiéndoles a nuestros clientes decidimos crear una filial y realizar el montaje del campo solar. Creamos una filial no solo pensando en ese proyecto, sino, como muy bien han dicho yo a la mañana, debido al gran plan de energías renovables que existe en ese país, con la vocación de quedarnos allí y poder participar en más proyectos. Ese es un poco nuestro leitmotiv para estar en Sudáfrica. Muy bien, me llama la atención. Bueno, en Estados Unidos dices que no funcionó, no fue que el proyecto empresa del en sí, sino el sector, digamos. Sí, allí había, se montaron, digamos, dos grandes plantas, una con Price of Energy en Iván Pá y la otra que se llama Crescent Dunes, que está en Tonopa, norte de Las Vegas, a cuatro horas. Desgraciadamente, digamos, había, en España lo que se hacía era, en fin, se daba una ayuda para el kilovatio hora producido, en cambio, en Estados Unidos se daba una ayuda a la inversión. Desgraciadamente, todos los proyectos se tenían que terminar en diciembre del 2016, se pensaba que iba a haber una moratoria a ese requerimiento, desgraciadamente no lo ha habido y, pues, todos los proyectos han caído. Iban a haber cuatro o cinco proyectos de gran envergadura que desgraciadamente, pues, no se llevaron a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!